Bueno, la verdad es que hoy vamos a tener una clase, creo que muy interesante, espero que muy interesante, en la que vamos a hablar de la velocidad en la que está cambiando todo el proceso de innovación, no solo digital, sino también en otras tecnologías, y cómo esto está afectando, en primer lugar, a la sociedad, porque la sociedad es la primera receptora de todo este cambio, y luego, lógicamente, al mundo de las empresas, porque las empresas tienen que adaptarse a esta velocidad de cambio tan rápida que tiene la sociedad, que es al final el consumidor. Dar algunas pistas de cómo ir adaptándose más deprisa, de cómo entender esta nueva filosofía, es lo que vamos a hacer hoy, barriendo ejemplos de todo tipo sobre lo que está pasando, no solo en España, sino en otros muchos países, en ámbitos de la innovación digital, pero también en ámbitos de la innovación de la automoción, en ámbitos de la innovación de la salud, y cómo esto va a revolucionar el mundo. Espero que no se genere mucho estrés.